El Instituto Nacional de Migración, INM, de la Secretaría de Gobernación de México, rescató recientemente a 1.608 personas migrantes provenientes de 38 países, quienes iban en busca del sueño americano. Del total, 1.398 son personas mayores, es decir, 424 mujeres y 974 hombres, y 210 menores de edad, 82 mujeres y 128 hombres, quienes quedaron bajo tutela y protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en la entidad en la que fueron rescatados. Se identificó a 158 menores de edad, 69 mujeres y 89 hombres, quienes iban acompañados de un familiar o tutor, mientras que 52 viajaban solos, entre ellas 13 mujeres y 39 hombres. El total de las personas migrantes rescatadas, 374, ocurrieron en Chiapas, en Baja California, 262, en Nuevo León, 199, en Ciudad de México, 168, en Tabasco, 152 personas, en Coahuila, 111, en Tamaulipas, 97, Veracruz, Repuerta, 50, San Luis de Potosí, 47, Quintana Roo, 26, Sonora, 22, Oaxaca, 20, Puebla, 18 personas, Chihuahua, 18, Durango, 17, Jalisco, 5, Zacatecas, 5, Sinaloa, 2 y Colima, 1 persona. Durante el proceso administrativo para definir su situación migratoria, se identificó 357 personas originarias de Guatemala, de Honduras, 296, 195 colombianos, 189 cubanos, 113 nicaragüenses, 96 salvadoreños, 60 personas de Perú, 56 brasileños, 55 venezolanos, 29 comorás, 19 haitianos, personas de Estados Unidos, Etiopía, respectivamente Filipinas, Francia, Ecuador y Turquía. Además, se rescataron a personas de Angola, Bolivia, Macedonia del Norte, India, Bangladesh, China, Lesotho, Bosnia, España, Jamaica, República Dominicana, personas de Belice, Reino Unido de Gran Bretaña y Costa de Marfil. Al realizar las operaciones en la que participaron distintas autoridades federales, estatales y municipales, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público cuatro vehículos en el estado de Tamaulipas y uno en Traxcala. Asimismo, cuatro probables responsables de cometer algún delito en Tamaulipas. Además, se realizó una intervención en ferrocarril en Cahuila y se revisó una casa de seguridad en San Luis de Potosí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.